Espectacular la gente, jolé. Fíjense el desarrollo que tienen, terreno espectacular al pie. ¿Qué vale? ¿Cuánto le quieren poner? Repito, vamos, deberían de valer 35.000 pesos para arrancarlas. ¿Quién me dijo yo? Vale 35 para arrancarlas, 34.000, 34.000 para abrirlas, 34.000 para abrirlas, 34.000 para arrancarlas, 33.500, 33.000 pesos, 33.000 para arrancarlas, 30.000, 30.000, 30.000, 30.000, 30.000, 30.000, 30.000, 30.000, 30.000, 30.000. Es oferta para vender la vendo 2 y en 30.000 pesos voy a vender a su oferta, si nadie mejor dice van. última, una, última, dos tres treinta y uno treinta y dos treinta y tres dos quinientos dos quinientos, treinta y tres treinta y tres y medio gracias igual treinta y tres minutos, dos mil tres treinta y tres de mil las de puertas, van vendidas y van vuelve bien vino, te espero no, Leo gracias a los